Muy buenas tardes a la comunidad jurídica de Cordillera, vamos a proceder al sorteo de propinantes de los expedientes del Tribunal Niñez y Adolescencia de Cordillera. Para el efecto nos acompaña la abogada Nilce Piñanes en representación del doctor Ramón Martínez Caimén, asimismo el compañero Gustavo Núñez en representación de la doctora Rosa Beatriz Yambay Guired. El proceso de sorteo lo llevará adelante el señor actuario, el abogado René Gauto. Muy buen día a la comunidad jurídica de Cordillera, a los compañeros presentes, al presidente de la sala, la del doctor Víctor Fretes. Como bien había dicho el doctor, en este acto procederemos a hacer el sorteo de los expedientes para establecer el orden de propinantes, los diferentes judicios que nos toca en cámara. Bueno, tenemos tres bolillas. La bolilla número uno corresponde al presidente de sala, que es el doctor Víctor Fretes. El número dos corresponde al vicepresidente de cámara, que es el doctor Ramón Martínez Caimén. Y el número tres corresponde a la miembro del Tribunal de Apelación Niñez, que es la doctora Rosa Yambay. Los expedientes a ser sorteados clasificamos en autos interlocutorios y sentencias definitivas. Seguidamente haremos el sorteo de los expedientes a ser sorteados. Cabe resaltar que no se dicen los nombres de los niños y adolescentes de conformidad al artículo 27 y concordantes del Código de Niñez y Adolescencia. Por ese motivo, abreviamos los nombres de los niños y adolescentes. Ahora voy a ingresar las bolillas al bolillero. Haremos el sorteo. El primer expediente a ser sorteado está caratulado como regulación de honorarios profesionales de la abogada Natalia Soledad Rojas Rivas en los autos caratulados AERB corta sobre el régimen de convivencia y AERB corta sobre el régimen de relacionamiento. El primer expediente a ser sorteado es, me ayuda el compañero. El primer propinante es la bolilla número 3, que corresponde a la miembro de sala, que es la doctora Rosa Beatriz Envay-Giret. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado como regulación de honorarios profesionales de la abogada Alba Rocío Giorgi de Núñez en el expediente FDM sobre asistencia alimenticia. El primer opinante sería la bolilla número 1, que corresponde al presidente de sala, que es el doctor Victor Fretes, que está presente en este acto. Seguidamente, el expediente a ser sorteado está caratulado como recurso de queja por retardo de justicia, promovido por el señor Guillermo Vázquez Jara contra la jueza Josefina Cuellar en el expediente Guillermo Rafael Vázquez Jara contra Junta de Saneamiento de la Ciudad de Privi sobre cobro de guaraníes y diversos conceptos laborales. El primer opinante sería la bolilla número 2, que corresponde al doctor Ramón Martínez FDM. Volvemos a ingresar todas las bolillas al bolillero y sorteamos el siguiente expediente que está caratulado como regulación de honorarios profesionales de los abogados Facilio Escobar y José Jiménez en los autos caratulados A, T, B, Corta y otros sobre asistencia alimenticia. El primer opinante sería la bolilla número 2, que corresponde al vicepresidente Sala, que es el doctor Ramón Martínez Caimén. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado como recurso de queja contra el juez de primera instancia del segundo turno de cordillera en el expediente caratulado a regulación de honorarios profesionales en los autos caratulados M, A, T, B, Corta sobre restitución. El primer opinante sería la bolilla número 1, que corresponde al presidente de Sala, que es el doctor Víctor Fretes. Y por último tenemos el juicio caratulado como regulación de honorarios profesionales de los abogados Hilda Ayala Gómez en el expediente Carlos Ramón Ayala Gómez contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre amparo Constitucional. El primer opinante es la bolilla número 3, que corresponde a la doctora Rosa Yambay Tiret. Y con esto concluimos nuestro sorteo. Muy buen día.